Buenas tardes, regidora, regidores, buenas tardes a todos. Siendo las 17 horas con 5 minutos del día 3 de octubre del año 2024, se ha inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes a todos. Con gusto, presidente. Miguel Ángel Esquivas Esquivas. Presente. Patricia Villalobos Navarro. Presente. Marcantonio Isaac González. Presente. Miriam Lozano Limón. Presente. Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Carolina Cervantes González. Presente. Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez. Presente. Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Oscar Ronelas Martín. Presente. Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez. Presente. Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Johanna Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Jairo Elías González González. Presente. M. Al Rosario Nieto Gómez. Presente. Francisco Javier Acedez Salrete. Presente. Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes 16 sediles, por lo cuanto hay quorum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quorum se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para elegir al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Con punto número uno, verificación de quorum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias de ayuntamiento con fechas 1 de octubre de 2024. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Con punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Con punto número seis, propuesta del síndico municipal Marco Antonio Isaac González, para que se autorice con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 26 y 106 bis de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, para designar como persona que fungirá como secretario técnico en funciones de encargado del órgano de control disciplinario del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al licenciado Jorge Luis González González, quien gozará de las atribuciones y facultades indicadas en las disposiciones jurídicas correlativas, las cuales de forma iniciativa y no limitativa consistirán en la instauración del procedimiento de responsabilidad laboral de trabajadores del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ello desde la etapa del acuerdo de abocamiento, así como el desahogo de todas las etapas procedimentales correspondientes, a excepción de la resolución final que será emitida por el titular de la entidad pública, enfatizando que la notificación de dicha resolución final por igual corresponderá al servidor público respecto de quien se elabora la presente propuesta de nombramiento. Como punto número siete, propuesta del síndico municipal Marco Antonio Isaac González, para que se autorice al ciudadano Miguel Ángel Esquivas Esquivas y al ciudadano Marco Antonio Isaac González, en su carácter de presidente municipal y síndico municipal del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, respectivamente para suscribir los convenios correspondientes con las diferentes dependencias públicas, ya sea de índole federal y o estatal, durante la presente administración, lo cual comprende el periodo del primero de octubre del 2024 al 30 de septiembre del 2027. Como punto número ocho, asuntos varios. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Está concierto en el orden del día, regidores? Adelante. Ah, gracias, doctor. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión de ayuntamiento extraordinaria de fecha 1 de octubre del año 2024, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en no omitir la lectura, por favor. Muchas gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Perdón, dichas actas. Adelante, regidor. Es que el oficio sí venía de origen, el regidor. Pero en el acta se acordó que quedará como encargado de despacho. Recordar que lo que tiene en este caso la validez es el acta sobre el oficio. Adelante, regidor. Sí, sí. Yo lo que me refiero es el oficio que se nos entrega hoy informándonos de lo que se aprobó en el acta. Solo es esa observación. O sea, en el que se nos entrega hoy. Es en ese. Muy bien, regidor. Para hacer ahí un error de una modificación. Muchas gracias, regidor. Yo sí tengo una aclaración. Regidores, solicitarles que en el acta número 1, el acuerdo 006-2024-27, en la página 25, respecto a la asignación de las comisiones edilicias, la Comisión de Honor y Justicia, por reglamento, de acuerdo al artículo 36 del Reglamento de Seguridad Pública del municipio de Tepatlán de Moros, Jalisco, debe de ser presidida por el presidente municipal, no por el síndico municipal. Nada más están de acuerdo en hacer la modificación pertinente ahorita para que quede su servidor a presidir dicha comisión. Es la única aclaración que se... que si bien tienen, aprobarla ahorita. Si no hay alguna... Adelante, regidor. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso. Yo nada más de ese punto, una sugerencia como... Se hizo un acuerdo de cómo están distribuidas las comisiones. No tenemos que meter... O sea, no solamente modificar el acta, sino que hay que someterlo a votación y sacar un nuevo acuerdo, ¿no? Porque vamos a modificar el acta... La propuesta que usted nos hace es modificar el acta. Así es. No podemos modificar el acta porque se votó y se tomó el acuerdo de que así quedara. ¿Por qué mejor no lo metemos como algún punto vario y hacemos nuevamente un acuerdo para que sustituya a ese acuerdo y no tengamos problemas de que si comparan la versión del video con la versión del acta, no va a coincidir? Esa era mi sugerencia. De hecho, estoy completamente de acuerdo con ustedes, regidor. Así era también mi petición desde el inicio. Igual, si están de acuerdo, nada más que no lo alcanzamos a agendar como punto vario, por eso lo estamos poniendo así, como una modificación del acta que igual queda con la aprobación de los regidores, pero de igual forma, si lo aceptan ahorita, que lo subamos como punto vario, yo estoy completamente de acuerdo que sea de esa forma, para que exista una modificación del mismo acuerdo. Del acuerdo, exactamente. Entonces, ¿están de acuerdo? Lo sumamos como punto vario. El punto número 7. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra observación que hacer? Muchas gracias. No hay más observación. Les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas con la modificación mencionada por el regidor Jairo. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. En este caso, como apenas el día de hoy se comenzaron con la instalación de comisiones de delicias, aún no contamos con dictámenes. Por lo que pasamos al siguiente punto, que es el punto número 6. Le solicito al secretario general dar lectura, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número 6, propuesta del síndico municipal, Marco Antonio Issa González, para que se autorice un fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 26 y 106 bis de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios para designar como persona que fungirá como secretario técnico en funciones de encargado del órgano de control disciplinario del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, el licenciado Jorge Luis González González, quien gozará de las atribuciones y facultades indicadas en las disposiciones jurídicas correlativas, las cuales de forma enunciativa y no limitativa consistirán en la instalación del procedimiento de responsabilidad laboral de trabajadores del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, ello desde la etapa del acuerdo de abocamiento, así como el desahogo de todas las etapas procedimentales correspondientes, a excepción de la resolución final que será emitida por el titular de la entidad pública, enfatizando que la notificación de dicha resolución final por igual corresponderá al servidor público respecto de quien se elabora la presente propuesta de nombramiento. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, síndico municipal, Marco Antonio Ixta González, tiene el uso de la voz. Con su permiso, presidente. Buenas tardes, compañeros regidores y regidores. Así como lo menciona el secretario, es para designar a su compañero de sindicatura de la dirección jurídica, licenciado Jorge Luis González González, para que nos represente y lleve los procedimientos de los trabajadores de este ayuntamiento. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. ¿Alguna pregunta, regidores? Muchas gracias. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a designar como persona que fungirá como secretario técnico en funciones de encargado del órgano de control disciplinario del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, al licenciado Jorge Luis González González, de conformidad con la solicitud respectiva. Aprovecho para darle la bienvenida al licenciado Jorge Luis. Yo creo que todos ya tienen el gusto de conocerlo y si no, se los presento por allá. Gracias, Jorge Luis. Gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el número 7. Por lo que le solicito al secretario general dar lectura, por favor. Un gusto, presidente. Como punto número 7, propuesta del síndico municipal Marco Antonio González, para que se autorice al ciudadano Miguel Ángel Esquibes Esquibias y al ciudadano Marco Antonio González, en su carácter de presidente municipal y síndico municipal del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, efectivamente, para suscribir los convenios correspondientes con las diferentes dependencias públicas, ya sea de índole federal y o estatal, durante la presente administración, la cual comprende del periodo 1 de octubre del 2024 al 30 de septiembre del 2027. Gracias, secretario. Adelante, síndico municipal Marco Antonio González. Con su permiso, presidente, de igual manera, son puntos de acuerdo que se suben cada inicio de gobierno. Entonces, este es para que las figuras de este ente, como el presidente municipal y su servidor, representen y puedan y tengan la facultad de firmar los convenios de estas dependencias, ya sea estatal o federal, que no son tan trascendentales y no haya temas económicos. Es cuanto, presidente. Gracias. Secretario, ¿alguna pregunta, comentario, regidores? Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes. Respecto a este punto, ¿no sería conveniente, con la experiencia del síndico, de incluir a un tercero? A veces que piden como testigo, ya sea el tesorero o el secretario, o alguno de los que son apoderados legal, para que de una vez quede, en caso de que haya tres firmantes en esos convenios, que supongo que son los convenios que son de trámite, porque hay otros convenios que sí solicitan acuerdos de ayuntamiento específicos, si mal no recuerdo. Pero no sé qué tan conveniente sea de una vez poner al tesorero o al secretario, que son las dos figuras que pueden ser un tercero. Adelante, síndico. Con su permiso, regidor Pancho. No le veo inconveniente, ya van tres ocasiones consecutivas en las cuales ha subido este punto de tal manera, pero si se agregan, no hay ningún inconveniente de mi parte. Hay un ejemplo, yo en otras ocasiones hemos firmado convenios en los cuales no me citan a mí, por ejemplo, de Cultura, del Instituto de Formación para el Trabajo, cuando su servidor era secretario, pero no le veo ningún inconveniente. Lo que abunda, no quita. Gracias, secretario. Bueno, exactamente, comentarles que dependiendo, hay algunos convenios, efectivamente, que algunos pedían que sean firmados por el presidente municipal, el síndico, algunos por el secretario general, algunos otros involucraban al tesorero, pero no al secretario general. Entonces, igual podemos, desde ahorita, proponer que se faculten. De igual forma, los vamos a terminar proponiendo también al secretario general y al tesorero, que normalmente son los cuatro representantes, además de los integrantes de la sindicatura, que ya, si no recuerdo, en la sesión extraordinaria ya quedaron facultados como representantes legales del municipio. Nada más será, en este caso, autorizar también agregarle al punto el tesorero municipal y el secretario general, si están de acuerdo. Quedará, entonces, en el mismo tenor, se autoriza al ciudadano Miguel Ángel Esquibias, al ciudadano Marco Antonio San González, al ciudadano Atanasio Ramírez Torres, y al ciudadano David Luzano Gutiérrez, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, y encargado de la Secretaría General, respectivamente, para suscribir convenios correspondientes con las diferentes dependencias públicas, ya sea del índole federal o estatal, durante la presente administración, la cual comprende el periodo del 1 de octubre del año 2024 al 30 de septiembre del año 2027. Quedaría de esa forma el punto. Sí, si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza al ciudadano Miguel Ángel Esquibias, al ciudadano Marco Antonio San González, al ciudadano Atanasio Ramírez Torres, y al ciudadano David Luzano Gutiérrez, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, y secretario general del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, respectivamente, para suscribir los convenios correspondientes con las diferentes dependencias públicas, ya sea del índole federal y o estatal, durante la presente administración, la cual comprende el periodo del 1 de octubre del año 2024 al 30 de septiembre del año 2027. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Como punto número ocho, varios, tenemos uno. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Como puntos varios, regidores, quedaría entonces la solicitud para la modificación del acuerdo 006-2024-2027, en la página 25, bueno, en este caso más bien el acuerdo de ayuntamiento, para que en la Comisión Edilicia de Honor y Justicia sea presidida por su servidor el presidente municipal, de acuerdo al artículo 36 del reglamento de seguridad pública del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco. ¿Alguien tiene algún comentario o observación? Muchas gracias. Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente forma. Se autoriza al presidente municipal para presidir la Comisión Edilicia de Honor y Justicia. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Con punto número 9, clausura. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión. Siendo las 17 horas, con 22 minutos, del día 3 de octubre del año 2024, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H-Cuerpo Edilicio, que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 17 de octubre del año 2024 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.